Los señores, con más de este compromiso, de este compromiso que cada día pues tenemos con ustedes para mantenerles informados de lo que está pasando aquí y allá. Señores, tengo para decirles que parte del acuerdo que estuvo negociando con el PRM y Luis Abinader, Ramfis Domínguez Trujillo, lo está aplicando Luis Abinader. Yo no sé cuándo es que Ramfis y su dirigente van a hablar de ese acuerdo que estaban haciendo y que uno de los puntos que estaban plateados era precisamente la construcción del muro. Usted no escuchó nunca en la campaña electoral a Luis Abinader ofrecer la construcción de un muro en la frontera. Ahora, sin embargo, lo ha anunciado ahora y lo ha anunciado precisamente después que ya tenía ese acuerdo o esa discusión que habían hecho en campaña y que aseguro que él agarró algunos puntos de esa promesa que había hecho Ramfis Domínguez Trujillo para incluirla en su gestión. y ahí está. El único que yo recuerdo ofreció la construcción de ese muro en la pasada campaña fue Ramfis Domínguez Trujillo, esa es la realidad. Ahora el gobierno lo va a construir. y esa construcción la va a hacer por eso, porque era una obra que estaba contemplada en ese acuerdo que se iba a hacer porque no se hizo, porque Luis Abinader después dijo que le iba a hacer daño ese acuerdo que no podía hacerse. Y no lo hizo. Eso nunca, nunca se ha aireado, nunca se ha dicho el que ha quedado esperando eso soy yo, que estoy deseoso de que algún día se hable de ese acuerdo que se quería hacer. Ahora, Luis Abinader no va a decir nunca que él tomó eso de Ramfis Domínguez Trujillo o que un acuerdo que estaba haciendo, no lo va a decir. Pero los dirigentes de Ramfis deben explicarle al pueblo que estaban ellos negociando, porque ahora se ve que hay cosas que Luis Abinader está haciendo, que se ven que fueron recomendaciones que le hizo Ramfis Domínguez Trujillo. Eso es lo que se ve, verá. Entonces, señores, ha planteado el gobierno que va a ser el muro y que va a ser un muro que va a cubrir 190 kilómetros de frontera y que el costo es de unos 100 millones y algo de dólares. Todo eso es interesante. Y nosotros lo saludamos desde aquí. Ahora, ya lo del muro está generando reacciones y está generando reacciones contrarias en lo que es el PLD. Está generando reacciones contrarias en el PLD. ¿Por qué? Porque en el PLD que debieron construir ese muro, no se preocuparon por hacerlo, no se preocuparon por construir el muro. Y como no se preocuparon por construir el muro, ellos no quieren ahora ver que un gobierno se preocupe por esa obra y han comenzado a criticar el muro diciendo que ese muro no va a resolver el problema de la llegada de haitianos de manera ilegal al país. Bueno, quizás tenga razón, no la detenga, pero sí le crea trabas porque ya no pueden cruzar tan fácil. Y ese muro es interesante que se haga. Y el PLD debería, 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 debería estar apoyando a ese muro. Y debería, pues, estar diciéndole al gobierno que eche hacia adelante, que eche hacia adelante con esa obra que él no pudo hacer. ¿Por qué? Porque esa obra es vital para evitar que desde Haití se siga tomando territorio que le pertenece a la República Dominicana. El que tiene un territorio tiene que delimitarlo, tiene que cercarlo porque esa es la muestra de que esto es suyo. Usted lo cerca, usted tiene un solar, usted lo cerca. Nadie puede entrar sin permiso a ese solar porque está acercado. Tiene un dueño. Entonces, la República Dominicana tiene dueño. Vamos a ponerle ese muro que de este lado para acá es República Dominicana. Y todo el que venga para acá necesita un permiso para entrar. Pero, en el PLD, en el PLD no están saludando la construcción del muro. Ustedes saben por qué. Porque el PLD sabe que eso va a conllevar un gran respaldo al gobierno desde el sector nacionalista que ha estado exigiendo, que ha estado exigiendo que esta obra se realice en República Dominicana. Qué bueno, qué bueno que Abinader ha puesto el oído en el corazón del pueblo y va a hacer esta importante obra para controlar todas esas barbaridades que se dan en la frontera. Qué bueno que Abinader lo va a hacer. Señores, quiero agradecer su atención. También decirle que está muy agradecida de la gente de Miami, la madre del Teniente Coronel Ramón Israel Rodríguez Cruz, el Teniente Coronel que asesinaron el 24 de diciembre allá en la comunidad Borruco, Guatapanal de Maho, que la madre estuvo en Miami y recibió un gran respaldo de diversas organizaciones. Está muy agradecida de esas atenciones y de ese respaldo que recibió allá en Miami. Esta noche voy a hablar de una actividad que se está preparando en MAO para el día que van a revisar la medida de coerción a los que están presos. Y va a haber una jornada de demanda de justicia para que además de esos presos se busque el autor intelectual. Gracias señores, muchas gracias por su atención. Si Dios lo permite, mañana regresamos aquí en Noticias.